11 con 10 vamos a nuestra secuencia familia y justicia te habíamos hablado de el caso Macanaki un tiktoker que de una u otra manera a través de las redes sociales ha hecho literalmente apología a la violencia sexual qué tipo de sanción podría encontrar esta persona vamos a conversarlo con Cintia Silva abogada especialista en temas de violencia contra la mujer precisamente en un marco en el que cada día encontramos más casos de agresiones contra las mujeres de nuestro país Cintia bienvenida a RPP y a nuestra secuencia familia y justicia muy buenos días a todas las personas que escuchan este programa muy buenos días a ti también importante hablar de estos temas y además necesario porque se hace una pues una urgente necesidad que el estado aborde y también los medios de comunicación por supuesto aborden con la debida seriedad de estos temas no ya los avances normativos se han dado así que es necesario aplicar las normas para que esto no siga ocurriendo y en ese sentido Cintia cómo se pueden aplicar precisamente lo que tú mencionabas las normas la sanción inmediata para alguien como este youtuber o tiktoker macanaki que en la práctica ha confesado haber abusado sexualmente de una mujer de una menor de edad así es a ver en principio yo no tengo conocimiento de cuál es la edad de este señor pero sin duda es mayor de edad pero claro pero me refiero a cuando porque él menciona un hecho de cuando él tenía 15 años no sé cuál es el tiempo que ha transcurrido lo que existe es que históricamente en nuestro país el tipo penal de violación sexual contra menores contra personas menores de edad no ha sido ha tenido penas bastante drásticas bastante altas y cuando hablamos de la prescripción que para hechos anteriores al 2018 todavía era aplicable no es decir que ya no se puede perseguir el delito que no se le puede procesar por el delito entonces pudo haber pasado pues este 20 35 años si es una una menor de edad no entonces todavía cabría investigar este señor por el propio delito de violación sexual sabiendo evidentemente cuántos son los años que ha pasado por otro lado efectivamente hay una una conducta que puede tipificar como apología al delito porque estamos hablando de una persona que sale en medios en redes sociales no claro exaltando enalteciendo esta esta conducta como si fuera pues una que habría que celebrar no y estamos en un país en el que ya la política criminal es totalmente contundente para enfrentar perseguir y sancionar efectivamente estos delitos no ya sean niñas adolescentes o mujeres adultas entonces aquí lo importante es que se conozca cuáles son las consecuencias de cometer estos delitos es más actualmente ya desde el 2018 con la ley 3838 en el en el perú y toda toda conducta de violación sexual que se cometa contra personas de 14 años a menos edad no o sea ni infantes niñas adolescentes hasta los 14 años conlleva cadena perpetua estamos hablando de un delito así de grave y los delitos contra mujeres mayores de mayores de 14 años delitos sexuales violencia violación sexual contra mayores es de 14 a 20 años entonces también estamos hablando de una conducta bastante grave es más cuando estamos hablando de una adolescente de entre 14 y menos de 18 años hablamos de una conducta agravada por lo tanto sin más de 20 años es importante que se conozcan estas estas penas porque digamos son normas que ya están aprobadas pero que que sobre todo tienen la finalidad de transmitir que una sociedad como la nuestra no puede legitimar no puede tolerar estas estas conductas no y la idea es que se quede en esto sin desincentivar estas conductas hay algo que ya nos has dicho que la apología al delito la apología perdón a la agresión sexual es un delito si es un delito y esto ya ha habido o se está anunciando en redes sociales y se está haciendo viral y todos los medios de comunicación lo estamos comunicando porque es que hasta ahora no hay una acción inmediata quiero preguntarte o quiero pedirte por favor la respuesta luego de escuchar a nuestros anunciantes 11 20 de la mañana estamos en encendidos en rpp la voz de todo el perú tocando un tema muy delicado pero muy importante para nuestra sociedad a raíz del caso macanaki un tiktoker influencer entre comillas que sí pues tiene llegada a mucha población joven y ese es el problema y ese también es el peligro que ha aceptado haber abusado de un de una menor de edad entonces nosotros nos preguntamos hay muchas preguntas no respecto a este tema aplica o no aplica una denuncia porque hasta el momento no se le puede detener y es lo que sara usaba le consultaba a la doctora cintia silva abogada especialista en temas de violencia contra la mujer doctora estaba pendiente su respuesta porque si tenemos todos esos antecedentes en una entrevista él confiesa si lo entendemos que ha abusado sexualmente de una menor porque hasta el momento sigue en libertad en principio se siente con la libertad de hablar abiertamente de estos temas porque sabe que está legitimado por una por una sociedad que no reprocha con con contundencia estas conductas y eso es lo más grave porque parte de esa sociedad también son los fiscales los operadores de justicia en general no y entendemos que por eso es que la fiscalía no actúa correctamente así nos tenemos que poner en la situación de una persona hablando de que ha matado a alguien no porque porque cuando la fiscalía escucha una una confesión como como esta tan grave como esta no pues inmediatamente abriría la investigación enviaría a que pues lo detenga es una investigación de oficio efectivamente una investigación de oficio y además que se da en flagrancia no porque si este señor ha grabado ese ese tiktok pues el el día anterior por ejemplo estamos dentro de las horas que corresponden a una detención o cuando hablamos de la violencia sexual hablamos de conductas que matan en vida a las mujeres yo he patrocinado muchos de estos casos y cuando he tenido el contacto de conocer a estas mujeres que han padecido estas estos delitos tan graves pues es así como quedan un impacto psicológico que la vista claro que muchas veces en tierra y qué pasa si la víctima no aparece y en la orilla contraria qué pasa si aparece el delito puede haber prescrito debido a la cantidad de años que han pasado por eso les digo hay que ver dos cosas primero cuando se cometió el delito y esto creo que se puede calcular con la edad actual de este señor no porque él dice que cuando tenía 15 años es que cometió estos hechos no y por otro lado también hay que ver cuál es el tipo penal que estaba vigente en ese momento no porque en los delitos se tratan así dependiendo de él el delito como estaba descrito y cuánta pena se había establecido para él mismo no en el momento de los hechos entonces eso es lo que habría que fijar como dije al inicio pues si se trata de un caso de violencia sexual contra una menor de edad los las penas son particularmente graves y lo han sido históricamente en nuestro país entonces en ese sentido podríamos estar hablando de un delito que todavía no ha prescrito no por otro lado creo quiero que quede claro que a partir de 2018 estos delitos no prescriben lo dice la ley 3838 ya no prescribe la violación sexual por lo tanto si otra persona se le ocurre contar no que ha cometido este delito pues estaría vigente la posibilidad de perseguirlo penalmente y de procesarlo y sancionarlo como corresponde claro claro no a mí ahora en este caso cintia si hay en varias oportunidades lo hemos visto y hay muchas personas que también opinan sobre este caso y dicen no pero es evidente que es una persona que está mal psicológicamente él en algunos vídeos macanaki y ha señalado que también tiene algunos problemas mentales eso en qué afectaría el proceso que entendemos se tendría que realizar en torno a la investigación por violación sexual en principio hay que llamar la atención acerca de toda todo argumento que pueda justificar estas conductas porque allí vemos una falla gravísima del estado que teniendo políticas de prevención de la violencia de más bien promoción y garantía de la igualdad de género no hace suficiente para que las personas tengan clarísimo que este delito es tan grave como quitarle la vida a una persona no quisiera hacer esa esa similitud para que se pueda entender la gravedad de la violencia sexual en niñas y en adultas y en y cuando pues me hace esa pregunta de si pudiera estar digamos atenuado el delito o en todo caso eximirle de alguna responsabilidad penal por alguna digamos alguna cuestión cognitiva que pueda tener no pues en realidad podemos ver a una persona que da entrevistas en sus cinco sentidos o sea no es un nivel de de digamos de retardo que no entienda lo que está haciendo que no tome conciencia de lo que está haciendo y eso es lo que hay que analizar en estos casos en la etapa de la en la culpabilidad y esa persona es imputable o se puede responder por su caso cintia no me quedó muy claro tu respuesta no me quedó muy claro tu respuesta respecto si él está haciendo apología a la sexualidad y se entiende que esto es un delito porque hasta el día de hoy no está capturado no hay una acción legal inmediata eso no constituye un acto de flagrancia y por otro lado y muy concreto te lo voy a pedir porque esto tiene que ver con nosotros como sociedad como no apoyamos esto no cuál es el abc de lo que debemos denunciar como sociedad así es en principio estamos hablando de una conducta que sí constituiría o sea yo se tiene que es decir un juez determina la responsabilidad penal o una jueza sin embargo hay suficientes elementos no para o sea por la por la contundencia la claridad con la que este señor enaltece exalta no este delito si habrían elementos para abrirle una investigación penal y procesarlo todos los delitos por más evidentes que nos parezcan tienen que pasar por estos procedimientos no por supuesto que cuando ya son sumamente evidentes y tenemos todos los elementos ya de primera mano pues hablaremos de un proceso inmediato por lo cual tendremos que esperar años para que se conozca la condena sino que ya esto es mucho más sumario más reducido el tiempo en el que se procesan estos casos no entonces puede incluso pasar por un proceso inmediato en por el cual se le puede incluso detener no por una detención preliminar luego se abre la investigación y ya ya estaría en prisión preventiva hasta que se le termine su situación jurídica y se le condene o no si la flagrancia está determinada por el tiempo transcurrido entre cometido el hecho y la intervención no que se le realizaría por lo tanto digamos que también saber cuándo es que se fue cuando es que se grabó ese vídeo no porque si no estaríamos hablando pues de un un delito que se tendría claro que se realizaría y en este caso aplica este concepto de confesión de parte y en todo caso explícanos por favor a qué se refiere este concepto confesión de parte jurídicamente hablando claro está sí claro la confesión de parte también es conocida como confesión sincera no pero esta tiene una característica específica que se da dentro de la investigación cuando ya las autoridades la fiscalía ha ha podido detener y lo tiene además o detener o llamar a declarar dentro del proceso exactamente dentro de la investigación entonces esta persona acude al interrogatorio y pues de primera en primera digamos declaración él acepta los hechos y con ello por supuesto hay que igual corroborar determinadas cuestiones no es que es suficiente con la confesión sincera no esto es algo es necesario y por debido proceso hay que por ejemplo el vídeo podría corroborar su su declaración no son muchos parezca evidente esto nos ayuda a que el a que la sanción esté totalmente correcta y no sé y por formalidades no se declare nula después no entonces es muy importante el debido proceso aquí entonces una confesión sincera es una una declaración que acepta los hechos en el primer momento en casos de feminicidio en casos de violencia sexual hemos visto que toman como confesión sincera a las declaraciones en las cuales las primeras declaraciones el imputado el denunciado dice no yo no fui yo no fui yo jamás no y después en una segunda declaración por ejemplo dice que no y luego al final dice que sí no bueno sí porque que ya se ve con todos los elementos de prueba encima entonces ya no tiene como negarse ya en esos casos ya no hay confesión sincera porque la confesión sincera es espontánea es de inicio porque es importante determinar cuando hay confesión sincera y cuando no hay confesión sincera porque la confesión sincera conlleva a un beneficio premial que es la posibilidad de reducción de la pena no entonces hay también hay una regulación limitativa de esta de este beneficio premial cuando nos encontramos frente a delitos que constituyen violencia de género porque porque muchas veces los denunciados los agresores se valían no muchas veces los defectores de estos agresores se valían de estas figuras para reducir las penas de una manera desproporcionada ya que llegaban a menos del mínimo legal e incluso ya hacían perder la noción de la gravedad en relación con la pena no porque porque la resistían con estas figuras confesión sincera terminación anticipada etcétera entonces muy mucho cuidado con eso también porque tiene digamos efecto no entonces hay que tener muy claro cuándo es una confesión sincera este señor no ha hecho una confesión sincera en la medida que todavía no ha sido investigado en cuando se abre la investigación y este señor acepte en primera declaración que ha cometido estos hechos no pues se facilitará todo porque claro ahí el beneficio premial es porque la confesión ayuda a reducir el tiempo y los esfuerzos de la fiscalía para la investigación y que la idea es que las víctimas finalmente consigan justicia y que estos casos no queden impunes doctora silva muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de rpp la doctora silva cintia silva abogada especialista en temas de violencia contra la mujer directora de demus estudio para la defensa de los derechos de la mujer nos acompañó en esta edición actualizamos los titulares de rpp un saludo un saludo un saludo un saludo